El mejor de los abrazos para cada uno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, aceptando esta invitación para un encuentro que será maravilloso. Un invitado de un nivel de conocimiento, un nivel de espiritualidad, una manera de ver la vida, una gran formación, una grandiosa experiencia en su trayectoria profesional. Una persona de un nivel espectacular, que lo tenemos hoy con nosotros. Se trata de José María Sánchez. Si leyera su hoja de vida, nos tomaría unos cuantos minutos aquí. Naturópata, transpersonal bioenergético, especialista en micronutrición y dietoterapia de la Universidad de Almería. Son muchas más las especializaciones y el conocimiento que José María tiene. Pues vamos a conversar con él, vamos a hablar con él. Mi querido amigo, un gran abrazo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Siempre será un gusto y esta comunidad que se reúna de diferentes partes del mundo celebra su tiempo, su compartir y todo lo que usted hoy pueda regalarnos en este tiempo que vamos a estar juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristian, y a todos los que nos están viendo, a todos los que nos verán. También agradezco tremendamente, muy profundamente desde el corazón, pues el tiempo que nos dedican. Claro que sí. No, muchísimas gracias. Entonces, cuando empiezo a mirar su hoja de vida, empiezo a indagar un poco de José María, me encuentro con una formación integral maravillosa. ¿Sucedió algo en su vida, además de su interés y su curiosidad por querer aprender, que lo llevara como a desarrollar todas estas ramas que hoy en día usted trabaja, toda la investigación que ha tenido? ¿Ocurrió algo en su vida que dijera, aquí tiene que haber algo más de todo lo que la inmensa mayoría está viendo? Por supuesto, por supuesto. Creo que todos los que caminamos en este mundo terapéutico, lo hacemos lo primero. Pues como decía nuestro gran psicólogo Carl Gustav Jung, ¿no? Todo terapeuta al final lo que busca es ser sanado. Entonces, yo inicio mi camino de vida desde muy pequeñito con una distorsión, ¿no? Como una distorsión de, podríamos decir, de no encontrarme ubicado en esta materia, en este mundo, ¿no? Me encontré, de alguna manera, fuera de lugar durante prácticamente gran parte de los diez primeros años de mi vida. Pasando luego una gran parte de la infancia viviendo desequilibrios bastante potentes con el estrés y sobre todo con la ansiedad, ¿no? Entonces, en todos aquellos años que viví todos estos procesos, acabé en el mundo de las artes marciales con un maestro que nos acompañaba a todo el inicio de las clases y todo el final de las clases con la meditación. En este caminar de mi vida, a los 22 años sufro un accidente en una obra donde caigo de una altura de un andamio y donde me fracturo las vértebras lumbares, ¿no? Y en ese tiempo de mi vida estoy por dos años prácticamente inmovilizado. Prácticamente inmovilizado. Entonces, en ese transcurso de esos dos años de vida, ocurren muchísimas, muchísimas cosas dentro de mí. Muchísimas cosas. En ese momento de mi vida no sé hacia dónde voy a orientar mi vida, no sé hacia dónde me dirijo, no sé cómo voy a caminar. O sea, prácticamente había un porcentaje muy alto de posibilidades de que incluso no volviera a caminar. Y por lo tanto, durante los dos años de vida fue una catarsis interna muy profunda y donde de alguna manera se desarrolló dentro de mí una conexión, ¿no? Yo lo hablo, o cuando yo lo comunico es como sentir que el alma encarna en la personalidad, como que el alma encarna en el ego, ¿no? Es decir, hasta ahora, hasta esa edad se había vivido de una forma, dijéramos, desde una visión muy mental, desde un paradigma muy dedicado o sentido en un sistema de creencias, y a partir de esa experiencia empiezo a vivir una experiencia del alma, empiezo a vivir desde la conexión de la esencia, ¿no? Y entonces se despierta en mí el inicio hacia toda esta trayectoria que hoy estamos aquí comentando, ¿no? Es decir, empiezo a ser consciente, empiezo a ser consciente que he vivido, mejor dicho, empiezo a ser consciente que he sobrevivido durante todos esos años. Y empiezo a tomar conciencia de que lo que siento es vivir y que quiero vivir. Hasta entonces, dígate, Cristian, que yo durante esos años anteriores, yo me formo como administrador en lo que es administración y gestión de empresas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día. Porque en ese momento de mi vida yo vivo la vida como que tengo que tener unos estudios, tengo que tener algo, tengo que tener una carrera, tengo que tener una forma de vivir, tengo que tener una forma de ganarme el dinero. Mis padres, de alguna forma, siempre me invitan a tener unos estudios y luego haces lo que quieras, pero tener unos estudios para que puedas ser un hombre de provecho, ¿no? Y durante todo ese tiempo de mi vida, pues yo lo que hago es un criterio marcado, sesgado por un sistema de creencias que mis padres, con todo su amor y toda su buena voluntad, pues de alguna manera me invitan a continuar. Pero claro, yo no soy feliz en ese camino, yo no soy feliz, yo no entiendo esa parte de la vida. De hecho, como te he comentado antes, hasta los 10 años vivo una experiencia totalmente ajena a lo que es la experiencia humana, porque no me encuentro en todo este sistema en el que nos movemos. Y por lo tanto, gracias a esa caída, en un momento dado, mi vida para y en ese momento es cuando dejo de sobrevivir y empiezo a vivir y digo, ¿hacia dónde quiero dirigir mi camino? Y uno de los que tenía muy claro que quería dirigir era este, el camino del acompañamiento, el camino de la sanación. Lejos estaba entonces de entender o comprender que el que primero se iba a sanar y el que primero se iba a acompañar era yo a mí mismo. Claro, a partir de ese momento, de ese accidente, empieza el llamado del alma. A las personas, a todos nos llega ese llamado de alguna forma, ¿no? Con la pérdida de un ser querido, con un momento de esas noches oscuras que todos vivimos, en un accidente, lo que sea. Pero ese para usted fue un antes y un después. Indudablemente, el José María que nace luego del accidente, es ese que hoy vemos, donde empieza a entender que hay algo más allá de solamente eso que nos han programado, como usted bien lo ha dicho, las creencias, ¿no? Que en la vida, en la vida hay que ganarnos la vida, pero nunca nos enseñen a vivirla, que son dos cosas completamente distintas. Eso es, eso es. Si tuviéramos un poco que describir un poco cuál es el propósito del alma aquí en la Tierra, ¿no? El propósito del alma no es otro más que experimentar, experimentarlo todo. De una forma sintetizada podríamos decir que el alma vive tanto la experiencia como el fracaso. O sea, para ella no es una dualidad, para ella no es una polaridad, es algo que existe en la misma dimensión, existe el mismo camino. Lo que ocurre es que el alma, para poder vivir la experiencia, como bien sabemos, necesita incorporarse a este cuerpo físico. Este cuerpo físico lo denominamos ego y personalidad. Ego o personalidad. Como de alguna manera me gusta describirlo, esta personalidad que vemos es la embajadora del alma en la Tierra. Entonces, el alma vive las experiencias a través de esta personalidad. ¿Qué ocurre cuando el alma llega aquí a la Tierra? Pues cuando el alma llega a la Tierra, viene a vivir las experiencias, lo que ocurre es que la identificación con esta personalidad, con este ego, distorsiona la experiencia del alma. Entonces, el ego es lo que quiere hacer, el ego lo que quiere hacer, o la personalidad lo que quiere hacer es sobrevivir. La personalidad lo que quiere hacer es tenerlo todo seguro. La personalidad lo que quiere tener es una visión de futuro equilibrada. Entonces, claro, el alma para nada viene a vivir eso. Entonces, desde que somos muy pequeños, en el sistema social actual y en el sistema de educación en el que nos movemos, lo que ocurre es que se hace una identificación muy potente con el alma. Es decir, hago una identificación muy potente con este cuerpo físico y por lo tanto el alma queda a un lado, de alguna manera relegada, a otro espacio y entonces el ego y la personalidad es el que empieza a vivir. ¿Y qué ocurre? Cuando el ego personalidad empieza a vivir la experiencia, va a llegar un momento en que el alma va a reclamar su posición, va a reclamar la posición de no has venido a esto, no hemos venido a esto. ¿Qué ocurre? Si no la escuchamos, empezamos a vivir desequilibrios físicos. A veces podemos vivir desequilibrios físicos leves, a veces podemos vivir desequilibrios físicos más traumáticos a nivel de accidentes y a veces la vida te para en seco, te para en seco para que vuelvas a retomar el camino, para que vuelvas otra vez. Porque el propósito del alma realmente es venir a vivir X experiencias que se hayan elegido, por supuesto, pero además todas las que van a suceder en el camino. Porque si describimos al alma, el alma es una conciencia en estado evolutivo. Nosotros somos aquí conciencias que venimos, que descendemos aquí a materializarnos en la Tierra para vivir experiencias concienciales, experiencias concienciales para la expansión de la conciencia universal. Si algo tenemos claro, si lo podemos describir de otra manera y lo queremos de alguna manera, poner más pragmáticamente, más físicamente. Actualmente, yo hablo mucho a través de estos ejemplos de forma sencilla, pero a través de la física cuántica. Sabemos que en Suiza está el colisionador de hadrones, ese famoso colisionador acelerador de moléculas. Entonces, en ese acelerador de hadrones se han dado cuenta que hay algo más pequeño que el átomo. Antes pensábamos hasta en 1947, Rutherford nos enseñó el átomo. A partir de entonces, se considera que el átomo es la parte más pequeña, más invisible que existe. Bien, pues a raíz de ahora, de las últimas investigaciones, a través del colisionador de hadrones que hay en Suiza, en ese momento se empiezan a observar que hay cosas más pequeñas que el átomo. Entonces, la ciencia, por un lado, le llama formiones, que son de donde salen los neutrones y los protones, y por otro lado, bosones, ¿no? Bosones. Estos formiones que salen los neutrones y los protones, existen también los quarks, que salen los electrones. Y luego los bosones, que el famoso bosón de Higgs, que es lo que le llaman la partícula de Dios en este momento, esos bosones lo que hacen es estructurar la materia. Para que nos hagamos una idea, esto que hemos hablado de neutrones, protones, electrones, quarks, dijéramos que son piezas de un puzle, pero que no tienen movimiento, no encajan. Cuando cogen el bosón de Higgs, cuando cogen los bosones, lo que hacen es que los bosones le dan fuerza a toda esa materia. Con esto que estoy explicando, quiero llegar a que esta materia que vemos serían los campos atómicos, los campos de quarks, los campos de fotones y demás. Y que verdaderamente el alma, el alma es lo que le da la fuerza, la dimensión a esta estructura física. Pero realmente este cuerpo, estos neutrones, no son los que viven la experiencia, son los que son los bosones. Entonces, de alguna manera, como bien decías, Cristian, en un momento dado de la vida, es esencial tener en cuenta que la experiencia que vivimos tiene que ser a través del alma. Y está muy bien describirlo porque la personalidad o el ego sobrevive, el alma vive. El cuerpo físico sobrevive y el alma vive. Entonces, ¿cómo vivo en supervivencia? Pues intentando no salir de la zona de confort, intentando quedarme en la seguridad, intentarme conectar. ¿Cómo vive el alma? Pues indudablemente viviendo desde todo lo contrario. Dame riesgo, dame experiencia, no me des nada seguro. Y en ese momento que estoy describiendo antes de mi vida, en ese momento es cuando yo empiezo a tomar conciencia y empiezo a vivir la vida desde fuera de esa zona de confort. Sí, José María, ¿cómo lograría una persona desidentificarse? Porque lo que nosotros vemos normalmente, que aquí trabajamos de manera constante y permanente ya de hace un par de años, tenemos los testimonios, las experiencias, los científicos, personas como usted que vienen también del mundo académico y de la formación científica. ¿Cómo una persona del común y del corriente puede empezar a reconocer y a darse cuenta de que no es solo cuerpo? Porque yo creo que ahí viene el gran quiebre y el gran clip que todos podemos hacer. Mientras que estamos identificados solamente como cuerpo, pues creemos que el día que el cuerpo deja de funcionar, todo terminó. Esa es una creencia. Pero hoy sabemos que nada termina, que todo continúa. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese reconocimiento y qué tenemos que entender, José María, del por qué estamos aquí, por qué el alma está aquí y por qué continuamos siempre en ese retorno constante luego de cada trascendencia? Bueno, pues yo lo primero sería, de alguna manera, por eso a veces voy mucho hacia la física, ¿vale? Intentar comprender, porque muchas veces la mente necesita algo pragmático. Nosotros podemos sentir que somos algo más, pero algo me tiene que... El hemisferio cerebral izquierdo es el que tiene que ver para creer. Con el hemisferio derecho creo y veo, con el izquierdo tengo que ver para creer, ¿no? Entonces, si yo voy a la física teórica, que es la física como más científica que se aparta un poco de la cuántica, por lo menos hasta hace unos años, la física teórica nos dice una cosa muy, como tú acabas de comentar, que todo es energía en el universo. Todo es energía y que nada se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, ese es el principio básico que tenemos que, de alguna manera, integrar dentro. Es decir, todo se transforma y esto tenemos que verlo como algo natural en lo que vivimos en el día a día. Luego, otra parte de la física teórica, en las leyes del universo, nos hablan de que hay una causa y hay un efecto. Hay una causa y hay un efecto. Y esa causa y efecto nos dice que todo tiene un porqué y para qué. Si vamos a las cosas más banales del día a día, si yo tengo una sartén en casa, tiene un efecto en mi vida, ¿verdad? Si voy a la licuadora, tiene un efecto. Si voy a la nevera, tiene un efecto. Es decir, todo tiene un porqué y para qué. Sea orgánico o no sea orgánico, pero todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, lo primero que tengo que empezar es a entender lo que son las leyes que marca el universo, ¿no? Es decir, todo tiene un porqué y para qué, todo tiene una causa y efecto y todo es energía. Nada se destruye, todo se transforma. Porque cuando yo empiezo a tener estos conceptos, por lo menos, lo hablo también desde mi experiencia vivida, ¿eh? Aparte, de todos estos años como terapeuta, acompañando, ¿no? También imparto formaciones, ¿no? Y dentro de esas formaciones hago unas formaciones que son constelaciones del alma. Que eso es un poco lo que luego voy a comentar en ese sentido, ¿no? Tengo que acompañar muchas veces a muchas personas a que tomen ese contacto con esos cuerpos energéticos que no se ven. Que no se ven. Entonces, hay una parte en toda esta explicación cuando hablamos de la física que la traemos aquí, de esta física que la traemos aquí y podemos empezar a entender que yo estoy compuesto, que yo estoy compuesto de eso que hay en el universo. Yo soy, me gusta decir, yo soy arena cósmica. Es decir, eso que hablamos de átomos, que hablamos de neutrones. Todo eso es un gran campo atómico que en este cuerpo está formado de eso. Este cuerpo está formado de eso y el espacio energético interno que tiene como alma y como espíritu viene también de ahí. Pero, ¿cómo viene el alma y el espíritu? El alma y el espíritu no vienen con una materia. Vienen con cuerpos útiles. ¿Y qué son? Conciencia. Conciencia. Es decir, yo soy un campo de conciencia que vengo de otros campos de conciencia. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la fuente creadora, cuando hablamos del origen, como queramos llamarlo, del padre, como queramos llamarlo, no estamos haciendo referencia a otra cosa más que una energía en estado conciencial que está permanentemente en estado de meditación, que está en espacio de no dualidad, de experimentación. Cuando yo puedo entender y puedo comprender y luego puedo integrar de dónde vengo, de dónde vengo, entonces es cuando aquí ya puedo empezar a tomar contacto con el alma. ¿Cuál es la mejor forma para poder tomar contacto con el alma? Para mí hay tres posibilidades. Una tendría que ir, cómo no, al campo de la meditación. Para mí la meditación, que la llevo practicando desde que era niño, para mí es la técnica psicoterapia más potente que hay en la vida, más potente que hay. Si queremos ir a una técnica psicoterapia, la meditación. Eres tu propio terapeuta, eres tu propio investigador, eres tu propio canalizador. Entonces, iniciarse, no grandes horas ni grandes tiempos en la meditación. Es más la perseverancia, la constancia, que el hecho de estar grandes ratos. Y empezar a tomar conciencia y empezar a vivir la experiencia de la vida, como hemos dicho antes, desde la vivencia. ¿Soy consciente de cómo respiro? ¿Soy consciente de cómo están mis pensamientos? ¿Puedo revertir mis pensamientos? Porque, ¿quién es el que nos puede, de alguna manera, sabotear más que no vivamos la experiencia del alma? Pues, indudablemente, nuestra mente y sus pensamientos. De ahí, tuvimos al gran Gautama el Buda, ¿no? Siddhartha Gautama el Buda, que estuvo aquí los años que tuvo que estar solamente para enseñar. No para dejar cosas escritas, ni para dejar templos, ni para dejar nada de eso. Pero, Siddhartha Gautama solo vino a mostrarnos cómo dirigir la naturaleza de nuestra mente, ser consciente de la naturaleza de nuestra mente. Si yo no puedo empezar por ahí, yo no puedo calmar los pensamientos, no voy a poder conectar directa o, bueno, conectar no estaría bien dicho porque siempre estamos conectados. No voy a poder tomar presencia de mi alma, no voy a poder tomar presencia de ese espacio de experiencia álmica. Por lo tanto, un primer paso sería iniciarnos en ese camino que es la meditación, ¿no? En un segundo lugar, yo, como antes he comentado, trabajo mucho con las constelaciones del alma. Vienen de lo que se denomina y se conoce de la psicología sistémica, lo que son las constelaciones familiares que hemos... De Bergerlinger, sí. ¿De Bergerlinger? Sí. Sí. Lo único que las constelaciones del alma van a eso, van a que se constele el alma, no la personalidad. Cuando hago una constelación familiar... Claro, claro. Cuando hago una constelación familiar, lo que hago es constelar la personalidad. Tengo este problema con mi hijo, con mi hija, tengo este problema con mi pareja o tengo este problema con lo que sea. Pero ahí estamos constelando la personalidad, estamos constelando a la mente, por decirlo y que quede un poquito más claro. Pero cuando yo constelo el alma, lo que yo hago es constelar el movimiento del alma. Permito que la constelación se haga todo el rato para que el alma sea la que se mueva y que el alma sea la que inicie el movimiento y que lo acabe. Porque el alma realmente es la que sabe qué movimiento tiene que hacer en cada instante, en cada segundo. Esa es una experiencia muy bonita, tanto como cuando doy formaciones como cuando hago constelaciones en grupo. Porque las personas empiezan a sentir perfectamente lo que son movimientos sin tener un pensamiento en medio. Estas constelaciones duran más tiempo de... Sí, le quería preguntar eso porque yo conozco algo de las constelaciones familiares de Hellinger, pero usted acaba de hacer una diferenciación maravillosa. Esta es una constelación del alma. ¿Cómo se diferencia ese proceso para las personas que están conectadas con los otros que de pronto no conocen algo de constelaciones? Esto tiene un origen maravilloso de Berg Hellinger, donde tiene un libro que es espectacular que se llama Los órdenes del amor. Y empezamos a entender que todo tiene un orden, ¿no? Y la constelación es un movimiento. Y cuando las personas se están constelando y empieza el terapeuta a hacer los movimientos, empiezan a suceder cosas que yo cuando lo vi, por primera vez yo decía, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo una persona cuando ejerce el rol de padre puede decirle a alguien que no conoce, una cantidad de cosas que usted dice, ¿cómo funciona esto? Ahora que usted dice esta constelación del alma, me pregunto cómo funciona porque es maravilloso poderlo comprender. Exacto, exacto. Pues tú ya lo has descrito muy bien, Cristian. Se trata de un movimiento. Se llaman constelaciones precisamente porque todos venimos de constelaciones. Todos venimos, como llevamos hablando desde el principio de esta charla tan amorosa y amistosa, ¿no? Que es, todos venimos de constelaciones, todos venimos del universo. Berg Hellinger lo tenía muy claro. Es decir, y sabía que los sistemas familiares son constelaciones que se mueven con unas órbitas determinadas. Y entonces sabía que, como bien has explicado, hay que ponerle un orden a esas constelaciones, un orden a esos sistemas que se habían por algún motivo desordenado. Fíjate que Berg Hellinger, en sus dos últimos años de actualizaciones que yo estuve estudiando, antes de que muriera, sacó un año antes, dos años antes de morir, sacó las últimas actualizaciones. Y entonces Berg Hellinger ya prácticamente solo hacía constelaciones del alma y del espíritu. Realmente Berg Hellinger, cuando sacó las constelaciones familiares, quería llamarle constelaciones del alma. Lo que pasa es que no pudo ponerle ese nombre o, de momento, a lo mejor vio que no estábamos preparados para ponerle ese nombre. ¿Vale? Porque había que introducirlo, este tipo de movimientos, ¿no? Pero él prácticamente era muy partidario de las constelaciones del alma. Entonces la diferencia está en que cuando yo constelo, cuando el facilitador hace una constelación del alma, prácticamente el constelador no interviene. El facilitador no interviene en la constelación. Saca a los representantes, los sitúa y deja que el movimiento se inicie y deja que el movimiento se acabe. Sin intervención. Es decir, puede haber una o dos intervenciones, muy pocas. ¿Vale? O por lo menos cada vez yo es hacia donde oriento más la constelación. Como muchos dos. Porque si haces constelaciones del espíritu, ahí sí que ya no intervienes absolutamente nada. Es decir, el facilitador deja que la constelación empiece y que se acabe. Puede durar una constelación dos horas. Porque el que está resolviendo, el que está resolviendo el proceso es el alma. No es la personalidad, no es la mente, no es el ego. El alma sabe sobradamente qué movimiento hacer en cada momento para ir solucionando ese proceso. Y como vemos a través de la física cuántica, ¿no? Con la teoría del caos. Nosotros vemos en el universo, y además el famoso bosón de Higgs, están viéndolo por ahí. A través del bosón de Higgs han encontrado una sustancia que se llama tachión. Y en mitad del universo se están viendo zonas que en mitad del caos, en el campo oscuro, en mitad del caos hay un orden. En mitad del caos hay un orden. Entonces, esto sucede también en nuestros sistemas. Es decir, el universo sabe poner orden en mitad del caos. Perfectamente. Somos nosotros con la mente los que perturbamos que ese orden se dé. Entonces, si yo hago un movimiento, hago una constelación, quitando la mayor cantidad de mente posible, porque siempre hay algo, la mayor cantidad de mente posible, estoy permitiendo que eso se resuelva solo. Esa sería la mañana. Maravilloso. Lo que estamos comprendiendo, mi querido José María, maravilloso. Y la forma como usted lo explica, tan claro, porque lo importante es que todos podamos entender esos conceptos que son aparentemente complejos, pero cuando están explicados de la forma como usted lo hace, todos lo vamos entendiendo. Entonces, digamos, meditación, que es un camino, que usted dice que lo practica desde niño, cosa que el mundo sería diferente si todos desde niños hubiésemos practicado la meditación. Sería una cosa maravillosa. Y hay que soñarlo. Yo tengo un nieto de tres años y medio y yo digo, en el momento en que sea el momento justo, quiero enseñarle para que empiece a vivir esa experiencia que siento yo que es transformadora, como usted bien lo dice, pues es el primer punto. Cuando empezamos a escuchar el pensamiento que nos ronda todo el tiempo, pero que jamás nos damos cuenta y que en estado meditativo lo reconocemos con total claridad, lo vemos llegar, José María, lo vemos ir. Y es tan poderoso que cuando termina una meditación, a uno le pregunta, ¿cuáles pensamientos llegaron? Y uno los puede enumerar todos. Así es, así es, así es. Todos. La preocupación, todo lo que uno tiene en la mente aparece ahí. Yo empecé de niño, ya os digo, por una gran necesidad personal también, por una gran necesidad personal acabé ahí, empecé ahí, mejor dicho. Pero encuentro que, fíjate que con personas que están iniciándose en la meditación, por mucho que una persona no haya meditado nunca, la primera vez que se pone a meditar, aunque no consiga en un momento dado la cesación de los pensamientos o el vacío de los pensamientos en algún momento, sí que siente la ralentización de los pensamientos. Y como bien explicas, Cristian, sí que ve cómo puede observar de repente cómo es consciente de que está meditando y está pensando en lo que tiene que comprar luego, en lo que tiene que preparar luego de comida, en el fragmento de película que vio ayer. Claro, en el recibo de la luz que acabó de llegar y que hay que pagarlos, aparecen todos esos pensamientos al tiempo. Claro, que esos pensamientos, es muy curioso porque esos pensamientos, claro, están permanentemente, eso es lo que dentro del budismo se denomina el estímulo. Somos estímulos permanentemente. Fíjate que hubo un estudio en la Universidad de Texas, este fue en el 2013-2014, que decía que teníamos durante el día entre 70.000 y 100.000 pensamientos. Sí. Y luego en el 2018 la Universidad de Massachusetts sacó otro estudio que decía que de esos 100.000 pensamientos pasan por el orden consciente solo el 6%. O sea, que tenemos... Que nos demos cuenta, claro. Claro, tenemos un 94% de pensamientos inconscientes, que pasan por la franja del inconsciente. Entonces, darnos cuenta, ya no digo cesarlos, ya no digo bajarlos, darnos cuenta. Darnos cuenta de esos pensamientos abre un campo. Cuando yo me doy cuenta solo de esos pensamientos, soy consciente de esos pensamientos, ahí obtengo la presencia, obtengo lo que llamamos presente. No quiere decir que el presente es que estemos iluminados levitando a dos palmos del suelo. No, el presente es que yo sea consciente de que mi estado emocional viene del pensamiento que estoy teniendo. Cuando yo hago consciente ese pensamiento, veo como mi estado emocional varía. Eso es presencia. Cuando yo puedo dirigir el pensamiento y la emoción, se abre la puerta, se abre la puerta a la conexión con el mundo energético interno. Y ahí es cuando el alma... Si quería precisamente preguntarle eso, José María, porque todo lo que usted está diciendo es maravilloso. Y le sumo algo para mirar si usted está de acuerdo, si le parece o no. Pero también lo que se ha investigado es que nosotros, esos pensamientos son repetitivos. Es decir, entre esos 70.000, 80.000 pensamientos que tenemos al día, el que tenemos hoy, un 60-70% es el mismo de ayer. Y venimos a lo largo de los años con una cantidad de pensamientos que tarde o temprano terminan produciendo un resultado. El pensamiento, si lo traducimos a nivel de energía, esa energía, cómo afecta la vida de una persona, a dónde nos puede llevar, qué nos va a permitir vivir, o qué cosas nosotros podemos experimentar. Gracias a que no somos conscientes del pensamiento que tenemos. Suena totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Cristian, que la mayoría de los pensamientos y estados emocionales se repiten. Depende del proceso y el problema que tengamos. Y fíjate que la pregunta es muy potente porque, ¿hacia dónde nos lleva un pensamiento? El pensamiento es la semilla. Es la semilla. Yo siempre digo, lo que tú sientas crear en tu vida, por ley natural del universo, se va a manifestar. Aquí en la Tierra, en esta materia en la que vivimos, en este universo local en el que nos encontramos, por ley natural, todo lo que la mente pone como pensamiento semilla, por ley natural se va a crear. Pongo ejemplos. Cuando yo planto la semilla de una zanahoria o planto la semilla de una lechuga o planto una patata, por ley natural, si yo la riego, si le doy atención, si le doy amor, esa lechuga, esa zanahoria o esa patata va a crecer. Lo mismo pasa si una mamá se queda embarazada. La atención, el amor y el cuidado va a hacer que el bebé nazca. Es decir, si observamos la naturaleza, nos dice que por ley natural todo lo que yo planto, todo lo que yo cultivo, va a crecer, se va a desarrollar. Solo tengo que mantener el pensamiento, la idea. ¿Tengo que mantener eso? ¿Cómo? Lo tengo que regar, lo tengo que mantener feliz, lo tengo que mantener con amor y tengo que ser perseverante. Es decir, si yo cultivo un pensamiento semilla negativo, todo eso se va a cocrear en mi vida. Si por el contrario, adiestro y observo la naturaleza de mi mente y creo pensamientos semillas positivos, eso también se va a crear en mi vida. Cualquier persona que nos pueda estar viendo en este instante, que nos vea luego, que lo experimente. Yo siempre digo que lo que digo es que nos muestren la experiencia y que luego nos comenten. Cuando nosotros queremos crear algo, si nosotros estamos totalmente seguros de lo que estamos creando, seguros, entenderme como no seguridad a nivel de vida, sino con perseverancia, con ganas, con ganas, con decisión, con decisión, eso es, eso se va a crear, se va a crear, tardará un tiempo, llevará un tiempo, pues como la zanahoria, la lechuga, la patata, o el bebé, tarda un tiempo, pero se va a crear. Las personas, cuando en algún momento de nuestra vida abandonamos un proyecto que hemos iniciado o algo que queremos, abandonamos, por decirlo así, entre comillas, un sueño, es porque no estábamos seguros desde el principio, no teníamos decisión desde el principio, porque si tú tienes seguridad y decisión de lo que tú quieres crear, aseguro que se crea, aseguro que se crea, y ahí está lo que preguntabas inicialmente, Cristian, que es el pensamiento, hacia dónde nos lleva el pensamiento, el pensamiento lo hace todo, el pensamiento puede crear o puede destruir, somos seres creadores y destructores, tenemos la posibilidad a través del pensamiento. Hoy en día, José María, yo leía, veía algo de ese gran trabajo suyo, de verdad que lo, que agradezco mucho a Ariadna, Ariadna Puy, que nos haya puesto en contacto y le enviamos un abrazo a ella, porque cuando empezaba a mirar sobre su vida y su conocimiento y su forma de comunicación, me encantaba, me gusta mucho todo lo que usted comparte, porque tiene, tiene la profundidad de ese conocimiento que para poder llegar a comprenderlo, pues son procesos, a veces lo complejo cuando lo entendemos y se hace fácil, es que uno lo puede compartir, y ahí es donde vienen los grandes impactos. Y usted decía en uno de esos videos que vi, estuve por ahí buscando, hablaba de esas pandemias fuertes que realmente son lo que los seres humanos estamos viviendo, el trastorno de atención y todo el tema de orden mental, que ese, y igual lo vemos en el mundo entero, siento yo que ese es de los retos más grandes que estamos viviendo actualmente y no nos estamos dando cuenta. No estamos dando cuenta que la mente, una mente sin entrenamiento, una mente sin educación, un alma sin reconocimiento, pues nos va a llevar a nosotros a vivir todos esos estados de sufrimiento a través de la carencia, de la salud, de todo lo que nosotros querramos experimentar. Pero ese término, y eso que usted decía y me pareció maravilloso, cuántos momentos difíciles estamos pasando por simplemente no darnos cuenta de dónde viene y de dónde proviene todo eso que estoy experimentando. Sí, en varias entrevistas he comentado esto, he comentado esto. Si pudiéramos hablar de una pandemia a nivel mundial, podríamos hablar del estrés, del estrés y la ansiedad. Del estrés y la ansiedad. Porque es lo que más nos desarbola. Como he iniciado la entrevista, yo de alguna manera profundizo en este proceso del estrés y la ansiedad por inicios míos de vida. Es decir, porque la vivo. Porque sé cuándo comienza, cuándo se instaura, cuándo se va, cuándo vuelve. ¿Cuáles son los procesos emocionales que te mantiene ahí? ¿Por qué bien? Es decir, me ha llevado a investigar dentro de mí por necesidad propia de poder equilibrarlo. Fíjate que vivimos en una era donde estamos en un gran salto cuántico. Yo sí que siento que estamos en un momento de transición, de transmutación humano muy bueno. No va a ser mañana, pero estamos en ello. De hecho, me gusta mucho describirlo como que estamos pasando del ego al humano. Estamos pasando del ego a lo humano. Entonces, ahora vamos, estamos empezando a vislumbrar lo que es el humano, lo que es la humanidad. Por eso vamos a hacer una nueva humanidad. Porque hasta ahora hemos estado desde el claustro materno la vida es un estrés. Desde el claustro materno, desde que estamos dentro del útero de mamá, la vida es un estrés. Aparte de que mamá o papá tengan estrés, los partos de hoy en día, los nacimientos de hoy en día son estresantes. Es decir, si nos vamos a cómo tendríamos que realmente nacer, cómo tendríamos que parir, serían fuera de todos estos sistemas medicalizados muchas veces. Por lo menos hablo aquí a nivel de España, donde los partos son todos prácticamente en hospitales. Son grandes salas con mucha luz, muchos aparatos, mucha gente. Y por lo tanto, cuando yo nazco en una sala de partos de un hospital, fíjate, curioso, que el estado de estrés es un desequilibrio entre la huida y la lucha, como se define habitualmente en psicología. Es decir, cuando yo tengo estrés, en la que puedo huir o puedo luchar. ¿Vale? En un parto, cuando el parto es natural, cuando la mamá tiene la posibilidad de la contracción uterina y dirigirla, el bebé recibe esa contracción y le ayuda a salir, le ayuda a nacer. Hoy en día en los hospitales se trabaja mucho con las epidurales, es decir, es una anestesia que se pone cuando la mamá tiene que empujar. No digo que no sea necesaria a veces, pero siempre no lo es, siempre no lo es. Ahí quitamos la contracción del útero de mamá y por lo tanto el bebé pierde la relación con la mamá en ese sentido, pierde la contracción, pierde la fuerza, y entonces el bebé se encuentra en un estado ni de huida ni de lucha. Cuando no podemos huir ni podemos luchar, entonces viene la sumisión, entonces viene la sumisión. Entonces estamos en una, solo por ese momento que explicamos un poquito el momento del parto que podríamos entrar ahí una hora entera solo a explicar todas las matrices que vivimos ahí y que nos forman cuando somos adultos, solo ese momento que generamos tanto estrés, que generamos tanta ansiedad y que además hay una sumisión es lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro día a día. Estamos viviendo una sociedad estresada, ansiosa y con sumisión. Eso ligado a que tenemos sistemas educacionales, por lo menos también hablo en el ámbito de aquí, de España y prácticamente de parte de Europa, donde la educación es un sistema de dogmatización, es un sistema de creencias, no hay libertad de pensamiento. Si estudiamos a los filósofos de la antigua Grecia, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, tú ibas a sus universidades a estudiar y jamás te hacían memorizar tochos así de libros, lo que hacían era toda la clase hacer preguntas existenciales que estimulara la sabiduría innata que cada uno llevamos dentro, el conectar con la pureza de la mente que dirige y la conexión con el alma. Eso hoy en día en la educación se ha perdido, por lo tanto estamos estableciendo sistemas y dogmas, sistemas de creencias y dogmas que nos están llevando a vivir la vida de forma muy caótica donde se nos dice de que no tenemos un buen futuro, de que todo va a ser una carencia, de que el mundo es algo muy difícil, de que hay desconfianza del que tenemos al lado y nos criamos así y entonces cuando nos hacemos mayores adultos y salimos al mundo real estamos realmente viviendo siempre situaciones de miedo, angustia, estrés y ansiedad. Entonces, tal importar. Todo lo que le estoy escuchando, las personas están encantadas mi querido José María. Están encantadas, muchos comentarios, muchos comentarios, escuchándolo, reflexionando, entendiendo, si nosotros pudiéramos resumir tantas cosas que hemos conversado aquí, aunque vamos ahorita al tercer punto para poder darle como cierre a esto, podríamos decir que todo el entrenamiento y todo lo que nosotros hemos tenido en la vida ha sido hacia la supervivencia. Dicho de otra manera, nos han enseñado es a trabajar para ganarnos el alimento, para pagar el techo, para pagar las cosas, pero no para aprender a comprender cómo funciona la vida. Por eso lo que usted decía en clase cuando estábamos con los grandes sabios, pues los invitaban era reflexionar. Hoy la educación nos dice que si usted está de acuerdo con el pensamiento del profesor, que puede estar seguramente muy equivocado, pero usted está de acuerdo cuando le va bien. Es una cosa muy curiosa, si yo llegara a tener un hijo hoy que lógicamente no, un pequeñito, yo no lo mandaría al colegio, yo buscaría una educación completamente diferente donde pudiera pensar en lugar de repetir y lo que tenemos es una sociedad que repite pero que no reflexiona, no piensa, sino que simplemente va en automático todo el tiempo. José María, ¿usted qué piensa de esto? Pues pienso yo que soy un gran estudioso de Jung, de Carl Gustav Jung, que me encanta. Es maravilloso, es maravilloso, sí, es maravilloso. Porque si de alguien puedes aprender cómo funciona el inconsciente es de Jung. Jung tenía una frase muy potente que decía nacemos siendo originales y morimos siendo copias. Entonces, nacemos siendo originales y morimos siendo copias. En el momento que se nos instala un programa determinado con unas direcciones determinadas en ese instante ya empezamos a ser copias. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado. Se nos instruye en cómo sobrevivir. ¿Y por qué se nos instruye en cómo sobrevivir? Porque se nos instruye en la desconfianza. Yo aquí haría un paréntesis amplio con la palabra confianza. Confianza. Bajo mi sentir y mi experiencia y sobre todo esto que estoy hablando es de los últimos meses de mi vida donde estoy experimentando una transmutación a nivel interno que me está llevando un poquito más a profundizar en lo que es la confianza. y muchas veces la confianza desde el ego creemos que la confianza es que creemos cosas que confiemos en el otro que indudablemente está que confiemos en una parte laboral que confiemos en que salga esto o que salga lo otro. Desde ahí estoy de acuerdo y también es necesario pero si vamos a la verdadera confianza del alma si vamos a la verdadera confianza de la vida nos cuesta muchísimo soltarnos a la confianza nos cuesta muchísimo en un momento dado y yo experimentándolo en estos momentos soy el primero por supuesto nos cuesta muchísimo abrirnos a las posibilidades que la vida nos muestra estamos siempre con el por si acaso estamos por si acaso por si acaso hago esto por si acaso hago lo otro por si acaso guardo esto eso nos mata nos mata en vida y yo lo estoy experimentando ahora porque lo he oído mucho lo he oído mucho lo he leído lo he estudiado pero no lo he integrado lo estoy empezando a integrar ahora y es del fluir estaremos hablando del fluir José María del fluir pero se requiere confianza para fluir claro 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 si no tenemos confianza creemos que fluimos pero no fluimos claro estamos fluyendo pero tratando de agarrarnos de algún lado en lugar de dejarnos sorprender por la vida de manera positiva eso es lo que sucede y lo vuelvo a colocar en un ejemplo que tal vez no sea el mejor pero pues llega aquí a mi mente y lo comparto es como cuando una persona con gran potencial consigue un empleo se queda con un salario muy limitado con un ingreso muy limitado pero eso le da la seguridad pero al mismo tiempo le castra la posibilidad de saber qué hubiese sucedido con su vida si se hubiese atrevido a creer en sí mismo y a experimentar muchas cosas entonces esa confianza la acabamos rápidamente y la anclamos con el ánimo de tener algo medianamente tranquilo totalmente aquí aquí en España eso se le llama ser funcionario los funcionarios son personas son personas que hacen una oposición y entran a trabajar para el Estado y tienen un sueldo fijo pero fíjate que ese sueldo fijo esa falsa seguridad esa falsa seguridad no les da la felicidad les traen más procesos les traen más problemas porque aquí como decía hay unos textos sagrados de Buda o por lo menos dicen que lo dijo Buda pero yo me quedo con la frase Buda dice nunca mendigues en la misma puerta ni medites debajo del mismo árbol es decir no mendigues siempre en el mismo sitio muévete experimenta ábrete a nuevas experiencias y nunca medites debajo del mismo árbol es decir porque todo lo que se queda quieto entra en lo que el budismo describe la ignorancia entra en el estado neutro ni bueno ni malo ni para aquí ni para allá entonces esta es la neutralidad y la neutralidad es la ignorancia porque la ignorancia es estar en la zona de confort quedarte situado en un espacio no hemos venido a eso el alma no ha venido a eso el alma te va a invitar a que te muevas a que no te acostumbres a trabajar en el mismo sitio a que a que te dediques yo a lo largo de estos años puedo asegurar que me he tenido que a nivel terapéutico ir reinventando muchísimas veces porque lo que hoy daba unos resultados mañana no los da porque la la conciencia la conciencia álmica y la mente humana están en estado de evolución conciencial permanente y por lo tanto tienes que estar y estamos fíjate que a nivel humanidad casi yo podría decir que en todos los sitios nos estamos encontrando todos con que estamos empezando de cero yo tengo esa sensación y con muchas personas que lo hablo también es decir como que ha habido un cambio y que estamos empezando de cero estamos empezando a tomar una nueva conciencia pero esos espacios son los mejores porque es a lo que hemos venido a experimentar como describe el Tao el Tao describe también cuando una ola de mar rompe en la orilla ha tardado 5.000 años perdón ha tardado 5.000 kilómetros en generarse es decir muy llega a la orilla se rompe y tiene otros 5.000 kilómetros hasta que vuelva a construirse entonces nosotros no podemos estar en una zona de confort no hemos venido a eso nos morimos en vida somos literalmente zombies y yo lo digo porque lo he experimentado como todos una de las cosas que me ha encantado de esta conversación José María y valoro mucho de eso de su parte además de que su honestidad es notoria su energía es maravillosa siempre ha dicho durante esta entrevista y yo a la cabeza y yo lo he experimentado y yo lo he vivido esa es la mejor manera de poder uno comprender los procesos de otro cuando uno ha podido procesarlos de uno que no es leído en un libro no es porque hice un curso sino porque me di la oportunidad de experimentarlo hoy usted está dándose la oportunidad de experimentar el fluir que no es nada fácil que cuando uno dice yo me suelto eso es como lanzarse de un avión con un paracaídas que usted no revisó usted no sabe si abre o no abre si funciona o no funciona pero usted dice si dijeron que funcionaba yo me tiro con esto en las leyes universales nos dicen a nosotros que cuando nosotros aprendemos a vivir dentro de las leyes del universo todo fluye y cuando digo todo es literalmente todo la abundancia la armonía la salud la prosperidad todo fluye pero poder experimentarlo y vivirlo requiere muy bien de ese título grande que usted lo pronunció hace unos minutos atrás dijo confianza llegar a confiar para poder fluir y así vivir y experimentar todo lo que la vida nos tiene reservados total total yo me quedaré siempre con una frase que nos dijo el ama Jimpa con el ama que yo estudié varios años que era un ama que hasta los 42 años había vivido en una isla que se llama Ibiza aquí en España es decir él no tenía nada que ver con el budismo y a los 42 años de repente conecta con Calurrin Ponset que va a dar una charla ahí a Ibiza y en ese momento siente ya la llamada de hacerse monje y después de tres años y medio de retiro de monje se hace los tres años en Francia de retiro de lama y entonces para mí es un ser muy especial porque vivió la parte humana y luego vivió la parte budista y entonces nos daba las enseñanzas cuando íbamos a los retiros nos daba las enseñanzas siempre bajo la premisa de todo lo que os estoy diciendo experimentarlo no os creáis nada experimentar y entonces yo me quedé con eso y experimento y siempre y cuando comparto aquí con este espectacular y maravilloso espacio es experimenta experimenta todo lo que estás oyendo experimentalo experimentalo porque tú seguramente le vas a dar un matiz distinto porque aunque todos somos uno luego la experiencia es distinta en cada uno de nosotros ¿no? completamente cada uno vive su experiencia porque cada uno tiene su aprendizaje y eso ya lo hace diferente vamos a ir a este punto final José María hemos hablado de los caminos para reconocer el alma hemos hablado de la meditación que ha sido se lo coloca de primero porque indudablemente así lo es siento yo también estoy muy de acuerdo para mí ha sido transformador el segundo punto las constelaciones del alma el tercer punto para empezar nosotros a tener esa conexión ¿cuál sería? pues para mí algo que también investigo desde hace muchos años y que enseño mucho también desde hace muchos años que es la terapéutica floral de Eduard Bach las flores de Bach las flores de Bach pero voy a dar unos matices que igual hasta ahora no se habían escuchado de Eduard Bach Eduard Bach aparte de ser inmunólogo biólogo y doctor ¿vale? Eduard Bach conoce a Hahnemann estudia el organón de Hahnemann que es el padre de la homeopatía y Eduard Bach se da cuenta de que si todos tenemos un proceso emocional ¿vale? existe algo en la tierra que nos ayude a acompañar esos procesos emocionales pero ¿por qué Eduard Bach tiene este conocimiento? porque Eduard Bach es masón es un grado alto de la masonería Eduard Bach dirige dos logias masónicas y está a punto de dirigir la tercera antes de morir Hahnemann también es un masón y conoce los dos a Cooper que es otro grado de masonería alta estos masones Eduard Bach Hahnemann Cooper son astrólogos son esoteristas son alquimistas más todos los conocimientos de metafísica que tienen entonces Eduard Bach determina que la personalidad la personalidad seguro seguro que va a vivir 12 coagulaciones distintas 12 limitaciones distintas entre ellas está la impaciencia la intolerancia la inseguridad etc entonces él desarrolla un sistema floral de acompañamiento para toda tu vida es decir la terapia floral no es algo que yo dé sintomáticamente porque yo tengo inseguridad y tomé un elixir como cerácto sino que existe una secuencia determinada de varios elixires para sacarte de la coagulación esas coagulaciones de la personalidad están ligadas con los signos zodiacales es decir hay una relación directa de la terapia floral con la astrología con la astrología entonces yo por ejemplo siempre pongo mi ejemplo yo nací con mi sol en escorpio yo soy con mi sol en escorpio y aunque yo tenga un elixir determinado para ese signo zodiacal en este momento de mi vida por ejemplo me puede venir un proceso como antes ponías tú un proceso económico que es lo que más nos pueden hacer temblar a veces y mantenerme en la inseguridad vale pues yo tengo que observar donde se ha quedado la persona limitada y dar ese elixir para sacar de esa coagulación ¿sí? no sé si lo estoy explicando suficiente pero es un sistema totalmente distinto totalmente no es sintomático ¿por qué? ¿por qué digo que la terapia floral de Eduard Bach puede ayudar al conocimiento del alma? porque Eduard Bach habla de que todas las enfermedades que sufre el ser humano que sufre el cuerpo físico es un desequilibrio del alma Eduard Bach es un ferviente defensor de que la terapéutica floral es para tomar contacto con el alma y es el primero en decir es el primero en decir en los años 40 que no todas las almas que descienden a la tierra encarnan en el cuerpo físico si tú vives no todas las almas no todas las almas que descienden encarnan no si tú vives llegas naces comes te reproduces y mueres tu alma no ha encarnado eso es entonces entendería José María como una persona que nunca trabajó esa parte interna sino simplemente por llamarlo de alguna manera vino encarnó jugó fútbol se divirtió fue al estadio el hinche del Real Madrid o el Barcelona lo que quiera la pasó bien y se fue pero nunca se interesó por su propio conocimiento así es así es así es porque claro aquí lo que vienes es experimentar que no quiere decir que sea negativo ir a ver al Madrid o ir a ver al Barcelona o o irte a comer un pinche de tortilla patata no sé o cualquier cualquier comida no es negativo beberte un buen vino una buena cerveza de vez cuando de vez en cuando disfrutas no para eso no es negativo hemos venido a experimentar eso ¿no? aunque tiene que haber una conciencia que esté también en un estado de presencia alimentando y acompañando lo que el alma ha venido a hacer que por eso esta personalidad es la embajadora del alma en la tierra es decir porque tiene que permitirse vivir el alma desde ese espacio si no permitimos eso si no somos conscientes de eso se dice según todos los textos de Eduard Batch que el alma no ha encarnado en el cuerpo físico entonces es una es una experiencia que no es negativa sería tendría su experiencia evolutiva pero no es completamente integradora no has venido a hacer lo que realmente has venido a hacer por eso para mí la terapéutica floral de Eduard Batch es un camino es un camino muy potente para ir conociéndonos cada vez más para ir profundizando entonces hemos dicho desde la meditación como un punto de vista mucho más energético ¿no? ayudando al alma y a la personalidad a través de las constelaciones y la psicología sistémica a poder a nivel físico en materia tener una herramienta como son las flores de bache pues mi querido José María hoy yo creo que fue como cuando uno lee un libro no viene el índice que en el índice dice todos los temas que podemos tocar pues yo creo que eso nos ha sucedido hoy porque son muchos los temas que podríamos conversar y que si su tiempo se lo permite pudiéramos hacerlo para ir conociendo más y ampliar más el concepto e ir entendiendo indudablemente se acaba de decir para cerrar este encuentro de hoy algo maravilloso si bien es cierto venimos a este mundo a experimentar por supuesto a divertirnos a pasarla bien hay personas yo no sé en qué porcentaje porque no me atrevería a decirlo que solo se dedican a pasarla bien ¿no? y al final de la vida es que se dan cuenta que fue que vinieron porque va a llegar un momento en que uno descubra quién es y se da cuenta que utilizó todo lo que la vida le dio no de manera equivocada pero tal vez tampoco de manera correcta es decir pudiéramos haber hecho algo más pero no lo hicimos y ese momento de la vida cuando nos damos cuenta de eso tiene que ser un momento de gran confrontación en nosotros mismos claro claro porque indudablemente cuando el alma decide bajar aquí al espacio de la tierra decide vivir unas experiencias determinadas pero luego como describe Jun en sus libros del inconsciente colectivo y de la sombra inconsciente llega un momento en que el alma cuando se va a incorporar al cuerpo físico y cuando ya vive la experiencia se da cuenta que por un lado tiene que vivir la experiencia del alma y que está también la experiencia del ego entonces ahí es lo que también la que Freud describía como neurosis que hoy le llamamos ansiedad porque claro el alma quiere ir hacia un lado y el ego quiere ir hacia otro entonces ¿qué ocurre? para no vivir esa neurosis para no vivir esa ansiedad nos empezamos a anestesiar ¿cómo nos anestesiamos? pues viendo demasiada televisión tomando demasiado alcohol comiendo demasiado es decir empezamos con los excesos de alguna manera los excesos lo que hacen es anestesiar anestesiar la mente anestesiar al ego y claro y si pasamos una vida de anestesias cuando estamos ya en el punto de transitar que lo que llamamos morir pues indudablemente ahí nos va a venir todo encima ya te que estabas comentando ahora Cristian y ayer justamente que comí con mi mamá con mi madre estábamos hablando y tiene ya 82 años y hablando de todo un poco teniendo estas conversaciones le pregunto oye mamá ¿cómo estás tú en tu momento de tránsito? ¿cómo estás? porque ya estás en un momento en el cual tienes 82 años y ya es un camino es decir es la edad en la que todos de alguna manera nos tenemos ya que relajar retirar y ser conscientes de que en un momento dado vamos a transitar y me dijo pues estoy muy tranquila estoy muy tranquila dice porque ya en este momento de mi vida en este momento que ya mi padre murió y está más tranquilita ella más solita dice estoy empezando desde hace unos años a escucharme estoy empezando a sentirme dice aunque tengo miedo no lo puedo decir que no dice pero ya empiezo a escucharme ese tipo de conversaciones aunque sean por pocos momentos que las tengamos entre todos que las conversaciones tengan una orientación conciencial no siempre que hay veces hay que gastar chistes y hay que reír pero que tengamos esa dirección también nos hace que que precisamente en ese instante haya una conciencia del alma y la experiencia tenga un matiz evolutivo porque no nos olvidemos y ya con esto termino no nos olvidemos de que aquí la evolución lo que nosotros estamos evolucionando como seres concienciales no es ni siquiera para nosotros o sea esto es para el beneficio de todos los seres de todos los seres visibles e invisibles grandes y pequeños asesinos y víctimas me hizo recordar José María una conversación me hizo recordar una conversación que tuve con mi padre hace tal vez un mes ¿no? usted a la noche hablaba con su señora madre y yo hablaba con mi padre hace un mes nos enfrentamos a hablar un rato y yo le dije a él le dije papá a mí usted sabe que yo lo amo mucho pero a mí no me preocupa que usted se muera y le dije la verdad no yo le dije no porque eso es un acto natural y todos vamos a pasar por ahí preocuparse uno por un acto natural sería preocuparme porque esta noche va a oscurecer cuando va a oscurecer eso es algo que es completamente natural lo que sí me ocupa le dije yo que le dije es que todavía no se haya trabajado lo suficiente para descubrir quién soy quiénes somos y ahí ese es el gran reto porque al momento de la trascendencia ahí va a haber un quiebre importante ¿no? cuando cuando de pronto nos hemos distraído lo suficiente y no hablo de mi padre en general sino eso es algo general ¿no? estamos completamente distraídos y hay demasiadas cosas para entretenernos ¿no? hoy tenemos aplicaciones tenemos juegos tenemos series de televisión tenemos infinidad de cosas ¿no? torneos de fútbol los lunes los martes los miércoles los jueves los viernes los sábados o sea tenemos todo para entretenernos y se nos va la vida en eso trascender morir no es algo de lo cual tengamos que preocuparnos sino aprender a vivir es algo de lo cual sí tenemos que ocuparnos que hay una gran diferencia porque al final todos vamos a trascender pero la manera en que hayamos vivido va a tener un impacto importante en la forma de la trascendencia totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de hecho desde toda la filosofía antigua todos los egipcios budistas chinos hinduistas todos todos griegos nos hablan de que hay que aprender a morir en vida para poder vivir ¿no? o sea tenemos que aprender a morir para poder vivir yo me quedaría me quedo mucho con ese titular con ese momento ¿no? en latín se decía memento mori memento mori ¿no? que es muere en cada momento muere en cada momento ¿no? y así llegamos al momento de la muerte preparados para esa para esa transición que como hemos dicho desde el principio es una transmutación es decir la energía no va a morir lo que va a continuar el cuerpo físico que es la materia sí que morirá pero lo que es el continuo mental que el continuo mental son todos esos campos atómicos que hemos hablado antes eso va a continuar y ese continuo mental seguirá su evolución su experiencia y bien en un momento dado pues os reencarnará aquí o bien pasaremos a otros planetas a otros sistemas porque hay un montón de cosas que experimentar un montón como también hay muchos temas que podremos conversar y si Dios nos lo permite y su agenda nos lo permite me gustaría que los conversáramos José María muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias por todo gracias por su aprendizaje gracias a la vida por la experiencia que le permitió vivir en cierto momento de su juventud que todo lo que aprendemos cuando lo compartimos se hace mucho más grande y cumplimos la misión de la vida llevar el mensaje para quien está dispuesto a escuchar seguramente llega el momento en que algunos dicen esto lo quería escuchar hoy voy a tomar acción otros dicen voy a seguir almacenando información no experimento nada pero sigo viviendo conociendo mucho experimentando poco pero todo tiene su tiempo y todo tiene su momento lo importante es que estemos nosotros en ese camino donde vamos todos los días entendiendo que hay algo más y ese algo más hay que ponerle mucha atención porque aquí eso que no vemos es la esencia de la realidad de la vida José María muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por su tiempo las personas están encantadísimas yo quiero mostrarle que usted está allá y le voy a colocar para que usted pueda leerlo hay una parte en el chat ahí donde dice comentarios usted lo puede ver en su parte superior derecha puede dar clic sobre comentarios y ahí las personas lo están saludando son cientos y cientos y cientos de mensajes las personas de la comunidad que esta es una familia a nivel mundial que se ha reunido en este canal y que nos reunimos todos los días todos los días a seguir aprendiendo y que hoy celebramos su llegada a esta gran familia José María y lo esperamos cada vez que podamos conversar va a ser una maravilla pues muchísimas gracias gracias a todos a todos los que están con nosotros en este instante me siento muy acogido y de corazón me siento ahora mismo muy expansivo porque siempre conecto mucho con toda la zona voy mucho por México me gusta mucho toda la parte de Sudamérica Centroamérica me encanta así que bueno me siento como en mi casa así que muy agradecido de que me hayas podido dar este espacio estoy para lo que necesitéis y espero estar próximamente por aquí muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos un abrazo inmenso muchísimas gracias por su compañía les recuerdo mañana jueves y el viernes tenemos y el sábado tenemos una programación muy especial si usted no está recibiendo los mensajes es porque no se ha unido todavía a nuestra comunidad a través del WhatsApp pero sobre todo de Telegram si usted usa Telegram quiere que le lleguen las invitaciones escríbame a ese número si no tiene Telegram hágalo a ese mismo número en WhatsApp y nosotros les estaremos enviando toda la programación de todo lo que vamos compartiendo aquí en el canal mi abrazo mi cariño mi agradecimiento ahora todos ustedes están encargados de hacer la magia y la magia es dejen sus comentarios coloquen el me gusta y compartan esto porque hoy ha sido un encuentro que como se los anuncié en la invitación iba a ser de gran contenido y así fue y seguir haciendo porque tenemos un hombre maravilloso junto a nosotros para todos mi cariño millones de gracias y como siempre les digo y eternamente les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian arguello